Muy buenas amigos, bienvenidos al comparador de alimentos. Estoy con una rejeja terrible, fijaros como tengo este ojo. Hoy voy a comparar la pechuga de pavo con la pechuga de pollo. Y diréis, pues voy a comparación, si eso será prácticamente cacao. Pues no, os vais a llevar alguna que otra sorpresita. He tenido en cuenta la pechuga de pollo sin piel y la pechuga de pavo sin piel. A nivel calórico, la primera sorpresilla que os vais a llevar. El pollo tiene 113 kilocalorías y la pechuga de pavo tiene 100. O sea, tiene un 10% menos de calorías. Sí, amigo, sí, hay un 10%. Os voy a explicar por qué luego. Luego, a nivel de proteínas, similar, 21,7. Porque hacen que hombre producto en crudo de pechuga de pollo, 21,9. O sea, ligeramente el pavo. Los hidratos de carbono, lógicamente, no tienen ninguno de los dos. Pero la grasa es donde está el kit de la cuestión. ¿Por qué? Porque el pollo tiene 2,9 de grasa y el pavo tiene 1,4. Quiere decir que el pollo tiene el doble de grasa en concentración que el pavo. Y por eso el incremento calórico, ¿vale? Más cositas a tener en cuenta. Colesterol. El pollo tiene 63 miligramos de colesterol porque hace un género de producto. Y el pavo tiene 55. O sea, el pavo, hablando de macros, tiene menos calorías, tiene más proteína, tiene menos grasa y tiene menos colesterol. Vamos con los minerales. A nivel de minerales, a nivel de concentración, en el cómputo global, gana el pavo. Sí que es verdad que el pollo tiene ligeramente una cantidad superior en cuanto al calcio y en cuanto al hierro. Pero ligeramente superior. Y sin embargo, cuando hablamos de las vitaminas, nos va a pasar justo lo contrario. Que la mayor parte de concentración la va a tener el pollo. En cuanto a nivel global de vitaminas, sí que es cierto que hay alguna vitamina que tiene una ligera concentración superior en el caso del pavo. Pero por la general, casi todas son de mayor concentración en el pollo. ¿Vale? Espero que os haya sorprendido la información. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y como siempre, dar me gusta, compartir y ponerme algún comentario. Un saludito.